Buenas tardes, convocamos esta reunión que se puede visionar a posteriori sobre una de las grandes promotoras españolas, Martinsa Fadesa. Hemos preparado un pequeño PowerPoint, soy Magdalena Rico Palau, yo soy abogada especialista en reclamaciones bancarias. ¿Quién era Martinsa Fadesa? Martinsa Fadesa era una de las grandes promotoras españolas. Es popular que en el año 2008 protagonizó uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España, 7.000 millones de euros. Formaba parte del llamado G14 con otras promotoras, muchas de ellas ya pasaron a mejor vida y están vegetando en los juzgados de lo mercantil en sus concursos de acreedores. Cuando digo concursos de acreedores, la gente comúnmente debe entender la antigua suspensión de pagos. Martinsa Fadesa en la actualidad está en un proceso de venta de todo su patrimonio, un proceso de liquidación a través del juzgado mercantil de La Coruña, donde lleva el concurso. Con respecto a la perspectiva de la persona, del comprador, que compró una vivienda y anticipó cantidades a cuenta de esa vivienda hace 10, 12, 13 años, tenemos que preguntarnos si pueden esas personas recuperar sus anticipos. Y la respuesta categórica es sí y además hacerlo de una forma segura y fiable, porque se reclama al banco de la promotora. Lo vamos a explicar en esta charla. Nos tenemos que preguntar con carácter previo cuántos afectados hay. Fue un concurso importante, como hemos visto. ¿Cuántos afectados hay? ¿Cuántas familias se entregaron a cuenta cantidades anticipos de vivienda y se quedaron sin casa y sin dinero? 12.500 familias están en estas circunstancias. ¿Dónde se reparten estas urbanizaciones? Pues desde norte a sur, este a oeste, península e islas. Toda España se llenó de urbanizaciones de Martinsa Fadesa. Aquí hemos puesto algunos sitios. Por ejemplo, había un complejo de más de 4.000 viviendas. Madrid, el sur de Cataluña, Tarragona, muchísimas, la zona de la media de mar. Bueno, pues Málaga, Fuerteventura, Huelva, Zaragoza. Bueno, pues son infinitas las urbanizaciones también en Galicia. Vamos a ver el estado de la materia en relación a estos anticipos. ¿Por qué la promotora tenía que avalar? Pues por una ley, que es la ley 57 del año 1968. Es una ley preconstitucional que obligaba a las promotoras a dar un seguro o un aval bancario para el caso de que no se llegara a buen fin, es decir, no se terminara la construcción. ¿Vale? O no se llegara, por ejemplo, administrativamente a buen fin. Por ejemplo, que no se consiguiera la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad. ¿Cuáles eran las obligaciones del banco? Eran dos, la cuenta especial y la exigencia del aval bancario al promotor. Es decir, si un banco abría una cuenta de una promotora, tenía una obligación de exigirle que esa cuenta fuera especial para cada una de las promociones y que exigirle que cada uno de los compradores se le diera un aval individualizado. Y bueno, pues en muchísimos casos, en muchísimos casos, más del 90%, desgraciadamente y tristemente, esto no ocurrió. Es decir, estas exigencias legales fueron omitidas por los bancos y por las promotoras. A partir de esta sentencia que veis aquí, a finales del año 2015, es categórico y está de forma totalmente segura la reclamación porque viene tutelada por el Tribunal Supremo. Los bancos, dice el Supremo, responden si no hay aval ni cuenta especial. Y ya hemos dicho que la gran mayoría de entidades bancarias no exigieron a las promotoras el aval ni la cuenta especial. Si se anula la licencia o si se anula el plan urbanístico, también los bancos de las promotoras deben de devolver el dinero a los compradores. Hay otras particularidades, por ejemplo, en el caso de Martín Safadesa era muy infrecuente que se comprara primero la parcela y luego se hiciera un contrato de ejecución de obra de una vivienda unifamiliar. Se tenían varios modelos, la gente elegía. En este caso también es un contrato mixto de compra, parcela y ejecución de obra. Y en este caso también la jurisprudencia nos dice que se puede reclamar al banco de la promotora donde se ingresó ese importe a cuenta. Nos preguntamos ahora si la construcción está terminada, pero siguen pesando las cargas de los créditos a la construcción. ¿Es posible reclamar al banco de la promotora? Sí es posible y ya hay sentencias del Supremo. Ahí os lo dejo por si tenéis curiosidad de leerlo. La casuística sigue y si se compró más de una vivienda, pues sí hay sentencias que dicen que se compraron varias viviendas para uso, por ejemplo, de la familia del comprador, no solamente de él. Puede ser un uso doméstico, familiar, privado en definitiva. Siempre que no sea especulación se puede tutelar al comprador a través del paraguas de la ley 5768. No es obstáculo que el comprador sea propietario de otras viviendas y se presume por la jurisprudencia el uso propio en la adquisición de estas viviendas. El uso puede ser accidental, circunstancial, temporal, no solamente permanente. Nosotros hemos rescatado todo lo que entra por banco, se puede rescatar de forma segura, pero nosotros hemos ido más allá. Hemos rescatado incluso los pagos en efectivo, que hubieron muchísimos. Este es un trocito de una sentencia, en este caso es de la Audiencia Provincial de Alicante. En el recibo, en el recibo donde se testimonia que se entregaron una cantidad muy fuerte, eran más de 45.000 euros, eran 46.300 euros, intervino el empleado del banco y por eso pudimos rescatarlo. En este caso también pudimos rescatar el pago en metálico porque se le requirió, en este caso era Bankia, era un pago en metálico de 50.000 euros. Bankia no respondió a nuestro requerimiento que hicimos a través del tribunal en la audiencia previa, no tuvimos ningún tipo de respuesta, se le requirió por parte del juzgado la exhibición de documentos y no dio ningún tipo de respuesta y al no haber atendido el requerimiento, pues nos dan la razón a nosotros y dicen que las dudas deben de resolverse a favor del consumidor. Esto es la razón por la que estamos haciendo, machacando un poco la idea, es que compartáis la posibilidad de rescatar estos anticipos de vivienda entregadas de hace 10 o 12 años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, que compartáis que sí existe la posibilidad de rescatar los anticipos de vivienda reclamando al Banco de la Promotora y esto es muy importante subrayarlo, prescribirán estas acciones el 7 de noviembre del año 2020, por lo que las acciones que no estén interpuestas antes del 7 de noviembre del año 2020 ya no se podrán reclamar, es ahora o nunca. Nosotros hemos puesto a través de la plataforma afectados, reclamaciones, viviendasnotregadas.es, hemos puesto a disposición de los afectados y de los letrados también, que no necesariamente sean especializados en este tipo de litigios, un teléfono para dudas y aclaraciones, es el 969-6525, para plantear todo tipo de dudas, puesto que nos parece, a mí personalmente me da mucha rabia que estas acciones vayan a quedarse en el olvido. Y los grandes medios no hacen publicidad de estas posibilidades de reclamación, ¿por qué? Pues porque los grandes medios son de los bancos y aquí sí le afecta al bolsillo a los bancos. Por lo tanto, insistimos, insistimos, es ahora o nunca. La finalización del plazo, como he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, es el 7 de noviembre del año 2020, es un plazo de prescripción y se puede interrumpir precisamente con un requerimiento que he puesto en el chat, el primer comentario lo tenéis, ¿vale? Es un modelo de requerimiento que se ha de enviar al banco de la promotora. El banco que recibió el dinero, también lo tenéis, os dejo ahí el enlace, ¿vale? Lo tenéis también en nuestra web. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis de nosotros, sin ningún tipo de compromiso, facilitaríamos la carta, os diríamos a quién hay que dirigirlo para evitar esta prescripción, ¿vale? La prescripción sí se puede interrumpir y tendríamos 5 años de tranquilidad, ¿vale? Tendríamos 5 años de tranquilidad, es importante que compartáis esta idea. Bueno, si queréis hacer alguna aclaración, alguna cosa que he dicho, pues aquí lo podéis hacer o bien telefónicamente o bien a través del correo o ahora miraré si alguien ha hecho alguna petición de aclaración. Quería comentaros una última cosa. Para los aficionados a la fotografía tenemos pendiente un concurso de fotografía del que estamos muy, muy orgullosos. Ya tuvimos la primera edición que fue un éxito, participaron más de 60 fotógrafos con una calidad estupenda. En este caso la segunda edición es con formato preferentemente digital y bueno, estamos recibiendo fotografías ya y se finalizará el plazo, en este caso el 15 de septiembre de este año, del año 2020. Os dejo una pequeña muestra para que veáis la calidad del año anterior. Estas son las fotografías seleccionadas, algunas de las 15 últimas, ¿vale? Es un poco lo que se refleja en ellas son las cicatrices de la burbuja inmobiliaria en nuestro paisaje, ¿vale? El primer premio fue esta que tiene fondo azulado, el segundo premio fue esta otra que está en esta esquina de abajo, esto es Fortuna Hills. También Fortuna Hills es la de al lado, la de la ventana, embastada. La cuarta es la del perro galgo y la quinta es esta que parece una escultura, una fotografía muy, muy original tomada desde el Algarrobico, el Algarrobico en el Cabo de Gata de Almería. Bueno.